Saludos mi gente de Carretería Ando Sin Rumbo Vinimos a actualizar el programa de Arroyo Gurabo Es una obra que es un parque super super lindo y emocionante En el cual usted puede venir con toda su familia Así que vamos a ver la primera, segunda y la tercera etapa Que se le está dando adelanto ahora en este momento En esta primera etapa de Arroyo Gurabo Podemos observar un área de cancha para jugar baloncesto También un gimnasio público en el cual se utiliza su cuerpo Área donde usted puede correr, caminar, montar bicicleta Hay de todo un poco Esta es la característica de la primera etapa De este Arroyo Gurabo Santiago En la primera etapa usted puede disfrutar de una cancha de baloncesto En el cual podemos ver ahí También lugares donde usted se puede tirar fotografías Como es especialmente También puede ver estos murales emocionantes Y lugares en el cual usted puede disfrutar Pero lo que más me gusta a mí es esto Un gimnasio público Este gimnasio público Usted viene y ahí puede hacer sus ejercicios Especialmente Es muy hermoso También tiene murales Concedentes a las águilas y baeñas Todos esos bancos que usted está viendo ahí Tienen una vista Muy especial y espectacular Que es a esa área que se puede ver ahí Después el Arroyo Gurabo Que ahora mismo tiene mucha agua Ya que ha estado lloviendo Y esa área también presente por ahí Es para la gente caminar y correr Estamos hablando señores De que esto es súper súper hermoso En la primera etapa Tiene esta área Que es la puerta principal Por donde usted puede acceder Se va a encontrar de una vez Con la cancha Y todos estos lugares Es súper súper Así que usted puede venir Con toda su familia A disfrutar de todo esto Vea caminando por estas áreas hermosas Donde usted puede venir A mirarse su fotografía Por toda área Por toda parte Se va a encontrar mucho Con parques de niños Aquí hay mucha área de niños Pero hay una especial Que está en la etapa Etapa número 2 En el cual le vamos a enseñar Este es el área que interconecta A la etapa número 2 De Arroyo Gurabo Que ahora justamente queda Debajo de este puente Puente que pasa por la 27 Es bien hermoso Súper 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 bonito Esta es un área Que usted puede venir Con toda su familia A divertirse Entretenerse Especialmente Corriendo Como yo lo hago Que es mi fuerte Como yo le digo Específicamente Esta es el área De la etapa número 2 El cual Aún es más emocionante Mientras más usted camina Aquí Mientras más lejos llega Se puede dar cuenta De que es mucho más Hermoso Arroyo Santiago Parque Lineal Yo digo Que también Este parque Es excelente Para venir Con los estudiantes Para ustedes Hacer carrera De orientación Hacer actividades Diversas Por la simple razón De que es extenso De que esto es Lo máximo En un tamaño Enorme Especialmente En la última vez Que nosotros grabamos Podemos ver Estas gramas Que ya están Grandes Al principio Eso estaba Verde Seco Como decimos Todavía no habían crecido Pero ya Se puede ver La diferencia Bueno ya Empezaron a dar acceso Hacia otras etapas En el cual Todas esas puertas Estaban cerradas Ya usted puede Pues también Por Gorabito Puede acceder Pueden ver Varios accesos Para llegar aquí A este lugar Se van a encontrar Con esta clase De túneles Que son hermosos Para usted venirse A tirar su fotografía Para disfrutar Y divertirse Y lugares frescos Así como este Y luego ese contraste Que se puede observar De todos estos murales Que están alrededor Todas las casas Están pintadas Así de De linda Hermosa Están todas Y justamente Es un jardín Cuestión de que Arroyo Gurabo Completo Es un mega jardín Miren la belleza Ya este es el inicio De la tercera etapa En el cual Vamos a presentarle Un momentico Más adelante Y también Vamos a acceder A ese parque infantil Que es donde Mayormente Los fines de semana Muchas personas Vienen Usted va a poder Encontrar Muchos lugares Como este En el cual Yo estoy sentado Ahora mismo Para venir A relajarse Lo importante Lo importante De todo esto Este lugar Este parque Especialmente Es que tiene Su seguridad Tiene En cada puerta De seguridad Que usted puede Pedir ayuda En cualquier Circunstancia Y situación Este parque Es el principal Atractivo Del complejo Arroyo Gurabo En el cual Muchas personas Vienen con sus niños En horario de la tarde A disfrutar Y pasarla bien Justamente En estos juegos No solamente Se divierten Sino que aprenden Tienen maestra En el cual Le ayudan A los padres Y área Para adultos En el cual Pueden estar También Divirtiéndose Mientras sus hijos Aprenden Y la pasan Super bien Como podemos ver Aquí se interconecta En esta área Ustedes pueden ver Ahí Hay un puente Y es justamente Para interconectar Hacia el parque Infantil Que se puede ver Ahí arriba Que vamos a ver En un momento Este puente Especialmente Lo utilizan Mucho Para tirarse Fotografías Donde usted viene Vea que vista Más hermosa Donde usted puede Usar Varios Y tirarse Estas fotografías Especialmente Porque es una belleza Aquí es donde Le dije anteriormente Se interconecta Con el parque Infantil Miren la belleza Del parque Especialmente De ese lado Usted viene corriendo Se puede también En bicicleta Y este pasillo Que ya está muy hermoso El jardín Miren como han crecido Esas gramas Del último programa Vayan al último programa Que yo grabé Y se pueden dar cuenta Que tanto Ha crecido Las gramas Que han sido sembradas Después que usted viene Por aquí Este es uno De los accesos Ustedes van a encontrar Varias escaleras Así Que se llegan Al parque Infantil Pueden ver Toboganes Esto es patrocinado Y hecho por Inapa Tiene gramas artificiales Y es una belleza El cual usted puede venir A disfrutar Con toda su familia Bello, bello, bello Hermoso Aquí podemos observar También Donde se pueden jugar Ajedrez Hay varias mesas Para disfrutar De partidas Y ajedrez En esto Especialmente Ustedes pueden Disfrutar Ahí Este es Un ajedrez Como decimos Gigante En el cual pueden jugar Las personas Utilizando su cuerpo Este parque Especialmente Se utiliza más En la tarde Y noche Ya que en el Trancurso de día El sol Es demasiado fuerte Ustedes pueden ver En ningún momento De la grabación Se ha ocultado El sol Todo es Fuerte Especialmente Aquí tenemos Columpios También Para los niños Ustedes Pueden venir con ellos Siempre con el cuidado Es un adulto Cuidado un adulto Y hay baños Tenemos un baño Para hombres Para personas Minusvalidos En condiciones especiales También tenemos El de las damas Hermoso 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 Todo es Hermoso Aquí en este lugar Miren la vista Si quieren tirarse fotos Este es el lugar Ideal para usted Aquí en esta área También Hay personas Que cuidan Los niños Que están Directamente Para eso Ustedes miren Que vamos Ahí donde ellos Pueden Trabajar La habilidad De psicomotoras Todo eso Para niños Es hermoso También pueden ir Aprendiendo Hay muchos Alcarritos Miren la belleza Podemos observar Esto es como Casi un en vivo Que estoy haciendo Aquí también Ellos pueden Se lo utilizan Mucho los chinos Para Calcular Todo eso Es para trabajar Diferentes Actividades Miren la belleza Aquí no solamente Ellos se divierten En esta área Sino que también Pueden aprender Hasta Como Si hay un alfabeto Un alfabeto Ya ustedes saben Para mudos Como decimos Solo mudos Donde pueden aprender Increíble Señores Todo esto Ellos pueden Aprender Mucho Aquí Como les dije Tienen cuidado De adultos Para Habilidades Motrices Básicas Bueno señores Este es el túnel De conocimiento Donde hay Diferentes tipos De libros Para niños Y adultos Así que ustedes También pueden venir Mientras sus niños Están cuidados Ustedes pueden venir A dedicar Sus tiempos Leyendo Aquí En este lugar Es completo Esto es lo más completo Que hay Hasta el momento Aquí en Santiago El túnel De conocimiento Bueno ya Aquí empieza La tercera etapa Desde este puente Ustedes pueden ver Ahí Hermoso En adelante Ya es La tercera etapa Donde el canal Sigue Hacia allá arriba No le voy a ceder A pie Porque ya Hice las imágenes Como ustedes Las pueden ver Del dron Ya el dron Estuvo grabando Hacia allá Y tiene más o menos Un kilómetro más Aún falta mucho Porque hay una Tercera etapa Y una cuarta Etapa Aún En esta vista aérea Trabajado Aparte de la etapa 1 y 2 Estamos viendo De que muchas De las casas Que habían Alrededor Del arroyo Han sido Removidas Y siguen Trabajando Fuertemente Que se sepa De que todo Ese arroyo Hasta donde Inicia Será canalizado Es el proyecto En sí Que se Para usted Acceder También Aquí Con este Corrido De baja Estaneando Puede acceder Directamente A las Informaciones De este lugar Así que Todo complejo Esta es Entrada Y salida De este Parque Infantil Especialmente De la segunda Etapa Que queda Por Gurabito Entra por aquí Y sale También Por este lugar Así que Con esta Hermosa Vista De arroyo Gurabo Especialmente De este parque Le damos Finalización Y ya Ustedes saben Vengan Con todos Con toda Su familia Y le van A pasar Super Super Cache Y super Bien Fotografía De cualquier Actividad Venga A tirársela Aquí Que aquí Encuentra Los lugares Más Hermosos